Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotras. Yo soy Tajao Díaz, del proyecto Endless Oaxaca Multilingüe, de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, de la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca. Les damos la bienvenida a las participantes, a los participantes del primer taller para editores comunitarios, que fue impartido por Isela Shospa. Nos da mucho gusto que podamos tener esta presentación de resultados, pues fueron cinco sesiones de mucho trabajo, muy intensos, de trabajo de cinco colectivos, que trabajaron con la lengua zapoteca de la Sierra Norte, Mije, de Santa María Ocotepec, con el Ayoc, Mixteco de Santa María Peñoles, Chatino de Panixtlahuaca, de Cieneguilla, de San Juan Quiaíje, y Contriqui de San Andrés Chicahuasla. Nos da mucho gusto que podamos tener algunos resultados para compartir con las personas interesadas en conocer los procesos, pero también los resultados del trabajo editorial, de edición en lenguas indígenas. Entonces, sin más preámbulo, y para ir avanzando, voy a darle la palabra al colectivo Dijelvan, a Victoria, para que por favor nos comparta el trabajo que realizaron. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, nosotros somos el colectivo Dijelvan, un colectivo zapoteco de la Sierra Norte, de Oaxaca, y a través del taller realizamos este libro que es sobre el vocabulario de la indumentaria de Villa Hidalgo y Alala. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, nuestro diseño del libro es este. Es un libro ilustrado dirigido especialmente a los niños y niñas de Yalala, en el que, aparte es monolingüe en zapoteco, y bueno, cada página del libro trae una parte de la indumentaria de este traje. Es monolingüe porque, bueno, nosotros planeamos tener en un futuro algún taller y este libro repartirlo gratuitamente. También, bueno, este es el diseño del libro ilustrado. Y también, bueno, ya ha abierto el libro, es como durante el taller vimos esta manera de hacer un libro instantáneo. Entonces, bueno, al abrirlo se ve esta parte y cuando el niño, bueno, la niña a niño lo deshace, se ve como el lienzo del huipil. Entonces, el lienzo del huipil también tiene sus partes, que son en zapoteco también, y se ve así extendido. Ahorita les muestro también. Aparte de eso, también se trae un material recortable, que es esta muñequita, para que también durante el taller que vayamos a dar, podamos, este, podamos también repartir este material y que las niñas y niños puedan vestir a la muñequita. Y, bueno, también, lo que les mencionaba es que, bueno, aquí tenemos un, nuestro, espero que se vea. Hicimos un, un, un impreso como a forma de dummy. Entonces, este es el librito. No sé si se ve. El librito ya como el huipil. Y aquí tenemos también como una muestra de la muñequita. Y, bueno, también, este, ¿qué me falta? También planeamos ponerlo a la venta con una cuota de recuperación. Esto porque, al ser un, un colectivo autogestivo, pues sí necesitamos como tener algunos ingresos para, pues, para poder seguir generando material. Y también ya estamos empezando a hacer este otro libro también con la indumentaria de, de, de Betaza. Porque, bueno, dos de los integrantes del colectivo somos de Betaza. Y, aparte, también, pues, es nuestra intención invitar a, a más personas de otras comunidades de la Sierra Norte, a que si tienen ya el vocabulario en Zapoteco, pues, podremos generar más libros y, y, y tener una colección, ¿no? Y también, pues, posicionarnos quizá en, en librerías, en, eh, bueno, difundir todo este material y que no nada más se quede, se quede, pues, en nuestras manos, ¿no? Sino que se ha compartido lo, lo más que se pueda. Y ya es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Victoria, y muchas felicidades por este trabajo al colectivo Dijel Van. El colectivo Dijel Van es un colectivo serrano de jóvenes, hombres y mujeres, mujeres sobre todo, me parece, zapotecas de Betaza, de Yalalak, que han estado trabajando desde hace aproximadamente cuatro años, cinco años, seis años, este, con la, el diseño de material para la enseñanza del zapoteco. Entonces, eh, como ustedes verán, este taller en parte, eh, pues, no es que haya generado procesos desde cero, simplemente también fue un taller para apoyar procesos ya existentes, para darle forma a esos, eh, como procesos, para apoyar en ciertos detalles del, de los, eh, de los acabados de estos proyectos editoriales, y nos da muchísimo gusto constatar que eso, que eso fue posible. Eh, también, eh, vamos a presentar ahorita al colectivo Kumondun, que Leonor y Marco nos van a hacer la presentación de los resultados de, de su trabajo en este taller. Buenos días a todos. Bueno, nosotros como colectivo Kumondun, trabajamos en un cuento que ya teníamos, que originalmente se llamaba El perro del rajador de leña, de una manera muy narrativa estaba hecha, y como resultado de este taller, hicimos la adaptación más centrada en el papel del perro, que es este, Pish, así se llama el perro, que Ayok quiere decir pulga. Bueno, el cuento es de que el perro fue abandonado y fue encontrado por un leñador que decide llevárselo para que cuide su casa, sin saber que el perro no hacía nada, solo movía la cola. Y es como los pájaros se unen, se juntan, tratando de ayudar al perro para que hablara o emitiera algún sonido, ¿no? Bueno, eh, ya no les cuento más, este, ojalá y pronto puedan leer el cuento completo, está en bilingüe, en Ayok y en español. ¿Por qué lo hacemos? El objetivo es llegar a los niños y niñas de manera atractiva y divertida, que se les facilite aprender a leer y escribir el Ayok, ¿no? Que se interesen por el Ayok. Nosotros en Comundo trabajamos con niños y niñas en el aprendizaje de la lectura y escritura, nos apoyamos de cuentos, de audiolibros, material que nosotros mismos hemos hecho y, pues, que nos ha ayudado mucho en los talleres, ¿no? Este, va dirigido a niños, niñas y jóvenes, bueno, toda persona que se interese por el cuento, ¿no? Los personajes que participan aquí, pues, son animales, este, de la comunidad, bueno, que existen en la comunidad, que todos los niños conocen. Hay animales que no sabemos cómo se llaman en español, como es, este, el topik, el huachín. Así se les conoce allá porque, este, es el sonido que emiten, ¿no? Quién sabe qué diga, ¿no? Pero la gente entiende por cuachín, topik, y así se les quedó el nombre. La, los dibujos, bueno, me los hizo mi hijo, con la ilustración de Isela, ¿no? En la dos, Binzopiem, las características del libro. En primer plano pusimos el ayo con letras negras, en segundo plano el español, con otro color y más suave, resaltando con negritas el nombre de Pirk, el personaje principal, con interlineado y espacios de letras, para que se nos sea más fácil leer. El libro, este, tiene mucha ilustración porque, pues, va dirigido a niños, ¿no? Contiene 20 páginas, tamaño media carta, y, este, apenas estamos en la cotización para su impresión, pensando que la portada pudiera ser de palina gruesa, ¿no? Y el contenido de papel bond. Y, también, por lo que estamos pasando, la contingencia, pues, se nos complicó un poco más su distribución, pero, por lo pronto, lo estaríamos compartiendo en PDF. Agradecemos al taller de lectores comunitarios, organizado por Engles Oaxaca, a Isela, por su apoyo y paciencia, a todos los compañeros participantes, un gusto conocerlos, estamos en el mismo camino de fortalecer nuestra identidad comunitaria, ¿no? Muchas gracias. Díaz Kujuy, Leonor. Como ustedes podrán ver en estas presentaciones, es bastante claro que son productos o resultados ya logrados y muy consolidados, que, justamente, ya están a un paso de ser impresos. Y, también, comentarles que el interés del proyecto Entless Oaxaca Multilingüe, de realizar este taller para editores comunitarios, es porque nuestro proyecto está trabajando en algunas comunidades, sobre todo las comunidades de los participantes, de las participantes de estos colectivos, y estamos muy interesadas en promover la creación, la recopilación de contenido, multilingüe de contenido en diversas lenguas indígenas que puedan también estar en estos soportes digitales. Entonces, nos interesa mucho también el desarrollo de habilidades de capacitación para el diseño, para la producción de diverso contenido que pueda estar en soportes digitales. Con eso, le doy la palabra a la maestra Elodia Ramírez, que es de la comunidad de Santa María Peñoles, y ella nos va a compartir también el trabajo que realizó durante el taller. Elo, no te escuchamos. Tal vez tu micrófono está cerrado. Buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la invitación que me hicieron para participar en este taller, el cual estoy muy contenta porque aprendí muchísimo. Había escrito en mixteco cuentos, pero no había tenido la oportunidad. Todo el proceso caía atrás de los editores, de los ilustradores. Y bueno, en este taller, pues, seleccioné un cuento oral que fue narrado por la abuela. La importancia para revalorar las cosas buenas que tienen los cuentos orales, ¿no? Pero también estos cuentos orales, como también se están perdiendo hoy en la actualidad. Y entonces es por eso es que elegí Nada Jai Nuba Anundo. Les voy a pasar un mensaje a todos ustedes, ¿no? Este es el título del libro. Este cuento se eligió por la situación actual del COVID y la importancia de cuidar los alimentos que consumimos. Entonces, pues, quien me ayudó a dibujar fue mi hermano. Y pues la historia es narrada, es tomada del cuento que me decía mi abuela en este cuando yo era niña. Este texto se va a imprimir en doble, en tamaño, en papel, tamaño doble carta. Y al momento de imprimirse, pues, es fácil de armarse, ¿no? Esta estrategia, pues, la aprendimos aquí en el taller. Y, pues, va a ser una distribución gratuita, el cual se va a llegar, se va a hacer llegar por medio de los maestros nativos. En Peñoles, este, pues, entres está presente. Entonces, esto nos ayudaría también como a tener más comunicación, tanto con los maestros como comunidades y, pues, la población en general. El cuento está dirigido tanto para nivel preescolar como primaria y secundaria. Entonces, está a blanco y negro, como ustedes lo pueden ver. Y, pues, nos da las páginas. No podemos ver cómo aquí, este, la ilustradora nos da también la secuencia en donde tenemos cómo vamos a armar el libro. Y, este, al reverso del libro vamos a, vamos a tener otra imagen. Le voy a dar salir para poder compartirlo. Tuve un pequeño problema el día, pero ahorita está entrando. En lo que se conecta, Elodia, les platico un poco más del proyecto Endless Oaxaca Multilingüe. Una de las características importantes de este proyecto es que estamos utilizando un sistema operativo basado en Linux que está diseñado para, justamente, para entornos escolares donde no haya mucha conectividad o donde no haya de plano conectividad. Con esto, tratar de apoyar también los procesos educativos. Estas computadoras con las que estamos trabajando actualmente traen mucho contenido preinstalado para que no necesiten internet para hacer algunas investigaciones. Y, justamente, por eso, también estamos tratando de promover que parte de este contenido preinstalado sea contenido en la lengua que hablan los niños y las niñas. O, en el caso de las comunidades donde el desplazamiento lingüístico es alto, pues, también, que puedan conocer y acercarse a la lengua de sus papás, sus mamás, de sus abuelas, ¿no? Este, ya está Elo, me parece conectada. Entonces, vamos a terminar que, vamos a dejar que concluya su presentación. El objetivo es de que este documento llegue a manos de cada niño y que, pues, también este texto nos lleva a una reflexión de los momentos en que estamos viviendo con la pandemia y que, al final de cuentas, el alumno tenga el material en la mano y pueda manipularlo, pueda palparlo, pueda colorearlo y, al final de cuentas, también el aporte a través de estos dibujos una tradición oral que haya escuchado en casa con algún otro familiar. Pues, este, eso es todo y, pues, agradezco mucho la participación. Muchas gracias, Elo. Ahora vamos a tener la presentación del grupo chatino, del colectivo chatino, que, en realidad, es un colectivo multicomunitario porque están participando también, no solo de San Juan que Eje y de Cieneguía, sino también de Panextlahuaca. Pero en este momento vamos a conocer solamente uno de los trabajos y le pedimos, por favor, Isela, si puede proyectar el trabajo de Raquel en su pantalla para que ella pueda realizar la presentación. Raquel, puedes iniciar en este momento. Ya estamos viendo en la pantalla el libro. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Buenos días. Ok, gracias. Este, bueno, sí, quedamos, este trabajo es en equipo con el equipo chatino, tanto de San Juan que Eje como Panextlahuaca. Y, pues sí, se hicieron tres libros, uno es de Claudia y la otra es de Isaura, pero pues como se avanzó más con este que se está presentando, entonces decidimos presentar hoy este, que se titula en la lengua chatino. Quedó, creo, en seis páginas y, pues, se hizo con el fin de, pues, transmitir la enseñanza igual de lectoescritura en la lengua chatina a los niños hablantes del mismo idioma. Y, este, bueno, también se espera y que, yo lo pensaba para niños de primaria, niños que ya sepan leer y escribir, pero se espera también que, pues, llegue también a niños de preescolar como, como lectura. Este, bueno, y también con el objetivo de pasar las enseñanzas de las ancestras, ¿no? Que es lo que, como la educación que se nos daba a través de las historias. Entonces, para que también eso lo fueran conociendo ahora los niños a través de la lectura. Bueno, como dije, estoy dirigido a los niños hablantes del chatino, nivel primaria, que sepan leer y escribir. Y quedó en tamaño doble carta, tabloide, en blanco y negro. Y, pues, está impreso por las dos caras. Y, bueno, me comentaba Isela que se podrá fotocopiar y armar sin dificultad. Bueno, una de las, la propuesta que nos hacía Isela es que en el interior del libro se pueda servir como hoja para iluminar y eso nos parece muy buena idea. Y lo vamos a retomar. Bueno, estábamos pensando en buscar subsidio, lo estábamos hablando justamente ayer con el equipo, pero la veíamos un poco complicado porque no tenemos mucho conocimiento de dónde sacar subsidio, de cómo hacerle en ese sentido. Entonces, también optamos por, a lo mejor, y sacar las impresiones nosotras y venderlo. Este, también recuperar, pues, lo de las copias, ¿no? Y, bueno, sería inversión de nosotras, entonces, para que se venda así como que en precios accesibles en la comunidad. Y la presentación del libro también lo pensamos hacer dentro de la comunidad, ya sea en Panixtlahuaca o en San Juan. Y este, y nada más. No sé si Emiliana o Isaura quieran agregar algo. Muchas gracias, Raquel. Bien, vamos a continuar con la presentación del siguiente colectivo. Como ustedes vieron en este momento, la presentación del libro en chatino es un material monolingüe, ¿no? Entonces, también fue de las cuestiones que se estuvieron trabajando, como decidir por qué se está realizando este tipo de ediciones en versión monolingüe, o también en el caso de que se plantea bilingüe, que son de este tipo de decisiones que las personas que se dedican a producir, a editar materiales en lenguas indígenas, pensando en las comunidades de hablantes, pensando en su público como muy específico, pues pueden ir también decidiendo en el proceso. Entonces, este taller también estuvo abordando estas otras consideraciones o decisiones que se toman en los procesos. Ahora, finalmente, vamos a cerrar con Misael y José Manuel del colectivo Triki, que nos van a compartir su trabajo. Misael y José Manuel, tienen la palabra. Muy bien, buenos días a todos. A todos los que nos están viendo también por otros canales. Vamos a presentar el trabajo que hicimos en lengua triki, que es dedicado a, bueno, el público va dirigido a un público que son niños, ¿no? Los primeros lectores. En este caso voy a compartir la pantalla. Y este, el primer trabajo, el primer trabajo es, este, creencias en lengua triki. Y, pues, prácticamente aquí tenemos la imagen y tenemos las creencias abajo, ¿no? Entonces, todo relacionado. Por ejemplo, aquí, la primera creencia de aquí dice que no carguen el gato en la espalda porque puede uno quedar probado, ¿no? Entonces, así cada imagen va con su, este, con su, este, con su creencia. Y va dirigido, les decía que va dirigido a niños, este, a los primeros lectores. Y, pues, este, la forma de reproducción va a ser, este, prácticamente mediante medios digitales, ¿no? Entonces, este, aquí les comparto la manera en que va a quedar. Bueno, a ver, entonces, este, lo queremos compartir en PDF para que lo puedan reproducir o lo puedan fotocopiar fácilmente los padres de familia, alumnos, incluso maestros en, bueno, los maestros en la escuela, incluso los alumnos, y que sea un material un poquito más público, ¿no? Entonces, nuestra tirada es un, más o menos, como versión digital, subirlo a la, a la, a la, a la plataforma de StoryWeaver para que todos tengan esta, este, tengan todos esos recursos en sus manos, ¿no? Entonces, es, este, la impresión de libros instantáneos. Podemos ver aquí, en pantalla, en el video, perdón, este, que, este, es un material que se puede doblar fácilmente y que, claro, a los niños menores, a los primeros lectores, les va a fascinar, ¿no? Sobre todo. Entonces, ese es el, uno de los trabajos que estamos haciendo. Te dejo a, a, este, José Manuel para que, este, también presente parte de lo que está, de lo que está haciendo el colectivo TRIQ. Hola, buenas tardes, ¿ya? ¿Ya? Eh, me toca seguir con la presentación. Da igual que otros compañeros que hemos estado platicando, pues, hemos decidido crear, este, pequeños libros instantáneos, ¿no? Eh, eh, de mi parte, pues, este, yo, este, este, yo primeramente empecé con este dibujo que ven en pantalla, que lo hice de manera rápida, pero, este, la idea lo saqué de mi hijo de dos años y medio, ya que él, este, tiene un pequeño libro que, pues, él lo que hace es prácticamente describir qué es lo que hacen, este, los dibujos que ven en ese libro, ¿no? Así es que aquí, en este primer trabajo que hice, que él lo está, este, este, bueno, ya, ya lo deshizo. Este, pica, el pez, sale, ¿no? Y, incluso está dirigido para niños, este, que quieran aprender la lengua, porque igual hemos trabajado en los salones, porque, este, hemos tenido alumnos que hablan el español, entonces, este, lo primero que hacemos es escribir, este, objetos, más que nada, para que aprendan la lengua triqui, y, y aquí vemos frases muy breves, ¿no? Entonces, este, aquí, otras imágenes que hice para otro, otro librillo, que, que hace el niño, ¿no? Las cuentas quedó así, este, el niño duerme, el niño escribe, aquí dice, ¿qué hace el niño? El niño, el niño corre, el niño lee, el niño se baña y el niño juega. Ya son frases muy simples para empezar a, a, este, a enseñarle triqui a, los niños que no pueden, o a los bebés, como es, en mi caso, ¿no? Mi hijo que está aprendiendo a describir cosas y, incluso, puede relacionar la imagen con, con la letra. Creo que lo demás, ya lo dijo Mitaela, en el formato, pues, son, este, va a ser en tamaño carta todo, y, pues, los libros son muy, muy, este, muy prácticos, ¿no? Y fáciles de hacer, y, pues, es una idea muy bonita que aprendimos en este taller, y agradecemos a Isela, así como a otros participantes, porque vemos que hay trabajos que sí se han hecho de manera, este, más, este, más digital, podríamos decir, han ocupado programas para diseñar, y, pues, creo que nosotros, próximamente nos adentraríamos mejor en ese tipo de tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel y Misael, por esta, por esta presentación. Justamente, como están comentando, pues, hay algunos colectivos que tienen una diversidad más amplia en sus, en sus integrantes, y formaciones diferentes que también les han permitido, tal vez, avanzar un poco más en, en el diseño final de sus trabajos. Bueno, pues, les agradecemos mucho a todas, a todos, por la presentación, y por compartirnos sus, sus libros. Y ahora voy a darle la palabra a Isela, que nos va a hacer el cierre de esta presentación, y después las invitamos para que, por favor, continúen en esta conexión, porque vamos a, vamos a tener una conversación con el maestro Pedro Cardona, con el maestro Julio César, con Rasheni Lascano, y también con Isela, sobre los retos y las experiencias en la edición de Lenguas Indígenas. Entonces, Isela, muchísimas gracias. Te doy la palabra para que, por favor, cierres esta primera parte. Muchas, muchas gracias a todos los participantes del taller, gracias a Endless Oaxaca, por la invitación y por la oportunidad de participar. Este fue un trabajo en el que todos aprendimos, yo aprendí muchísimo, tuvimos muchísimas experiencias. Espero, este, algún día hacer algo, o armar algo en que sea escrito, un reporte escrito de las cosas que pasaron. Ustedes ya vieron el resultado, pero esto pasó en, literalmente, dos semanas y media, ¿no? O sea, en dos semanas y media, estos grupos de personas hicieron libros, y justamente cuando iniciábamos el taller yo les decía que yo sabía que ellos ya tenían historias, que ya tenían un montón de ideas, que ya habían pensado, imaginado libros y este tipo de materiales, que tenían la ventaja de hablar la lengua, de ser los propios traductores, correctores de esos textos, que lo único que hacía falta, a lo mejor, era armarnos de valor y entender un poquito cómo se hacían las cosas y empezar, ¿no? Y ahí está el resultado. Salieron muchísimos libros. Les voy a compartir algo rápidamente mientras estoy hablando. Este es otro libro que salió recientemente. Si ven que está digitalizado es porque ahí metí mi mano yo. Apoyé. Todos estos son dibujos que las personas que escribieron mandaron, ¿no? No sé si son dibujos que ellos hicieron o hicieron sus hijos, pero como pueden ver son libros que al final funcionan. Hay mucho talento de ilustradores en los equipos. Yo estoy fascinada con las habilidades de ilustrador. Ahorita que veía los dibujos de José Manuel. ¡Qué bonitos dibujos, José Manuel! ¡Ah! Nunca me los enseñaron, ¿eh? Pero, bueno, pueden ver, ¿no? Esto es de Isaura, por ejemplo, ¿no? También todos son dibujos de ellos. O sea, son ilustradores, son escritores, son correctores, son traductores. Y ahora ya son editores. Y eso, pues, fue padrísimo participar, aprender de ustedes, poder preguntarles mis dudas también al respecto, porque hay muchas, muchas cosas que discutir todavía. Y, bueno, no me queda más que felicitarlos, agradecerles, que espero que sigan adelante, que no paren, que sigan haciendo colecciones y que hagan muchos, muchos, muchos libros. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Isela. Les agradecemos mucho a las personas que hayan seguido esta transmisión. Les invitamos a que si quieren conocer más de cerca algunos de los proyectos, vamos a estar compartiendo en las redes sociales sobre las redes sociales de los colectivos o de las personas que estuvieron participando en el taller y, por supuesto, también los de Isela, para las que todavía no la conozcan, para que puedan acercarse y poder presentar también como sus ideas o también darle seguimiento. También agradecemos especialmente el tiempo que dedicaron las participantes, los participantes, para este taller, porque sabemos que fue bastante tiempo el que tuvieron que invertir para poder terminar un proyecto para compartirnos con todas y todas hoy. Tenemos algunos problemas de transmisión, entonces esta transmisión en vivo se va a cerrar y vamos a retomar en unos minutos para el conversatorio. Entonces les pedimos que, por favor, las personas que quieran participar, que quieran seguir esta conversación, pues puedan conectarse en unos minutos. Y agradecemos muchísimo a todas las personas que nos compartieron su trabajo y también avisarles, anticiparles que el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe, pues quiere seguir promoviendo la capacitación y la formación para el desarrollo de contenido en lenguas indígenas, sobre todo en su formato digital, pero que sabemos que los libros impresos tienen otras implicaciones y otro tipo de acercamiento con el público lector, por lo que también queremos que estos materiales queden en esos soportes, que queden en todos los soportes posibles. Les agradecemos mucho y en unos minutos vamos a iniciar con el conversatorio.